Hola Yuri, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Te cuento que estoy aquí en Seúl, la capital de Corea. Es una nación que se ha desarrollado muchísimo en los últimos 40 años. Una nación que, como puedes ver, tiene un comercio realmente muy intenso. Esta es una de las principales zonas comerciales. Te cuento un poco de Seúl, que es una ciudad, obviamente la capital, la sexta más competitiva del mundo. Y es, digamos, si fuera un país, Seúl, la capital, sería uno de los más importantes de los primeros diez del planeta. Corea es una nación que, a través de la educación, ha tenido un desarrollo realmente impresionante. Es prácticamente un país de primer mundo. En 1980, Yuri, el PIB de Corea era menos de la mitad que el mexicano. Hoy, obviamente, las economías son casi equiparables. Corea del Sur es un poco más grande. Pero estamos hablando de un país que tiene un tercio, o menos de un tercio, de la población que tiene México. Y, por supuesto, son muy, muy productivos. Es un país del primer mundo, que tiene empresas muy, muy innovadoras. Y esto, te digo, se ha dado gracias a la educación. Bueno, ya te iré contando más, solo te quería dar un panorama de cómo se vive Seúl. Pues ahí está. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Te esperamos acá siempre y con ansias. Y, bueno, la verdad es que la diferencia, en efecto, México y Corea del Sur siempre han sido muy comparables. Pero hace 25 años, Corea del Sur hizo lo que apenas estamos haciendo en México, una reforma educativa. Hace 25 años. Y ahí están, pues ahí están las diferencias hoy en día. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.